El Mazda Furai. Mazda cambia la imagen de su exitosa serie American Le Mans con un chasis rediseñado para el Furai Supercar. El interior para dos combina la funcionalidad de un coche de carreras con amenidades lujosas. Por fuera, la carrocería está hecha de materiales ligeros e incluye detalles aerodinámicos diseñados para incrementar su rendimiento a altas velocidades. El motor de carreras rotatorio ubicado en la parte posterior del Furai genera 450 caballos de fuerza y está diseñado para consumir combustibles renovables. Ruedas livianas de aleación BDS, llantas de bajo perfil y frenos Brembo de alto rendimiento entregan un manejo excepcional.